¿Qué es la selección argentina? Sería una pena no clasificar a los octavos de final. Depende de Argentina, depende de encontrar el nivel, depende de ganar un partido, te pedimos. Un partido frente a Nigeria. La gente tenía mucha expectativa de ganar el Mundial y ahora estamos implorando ganar un partido frente a Nigeria. Mis expectativas no son del todo altas.